¡Egunon! Hoy empezamos por los gallos de ración. Están preciosos. Una ración, pues... Algunos un poquito más pequeños, otros un poquito más grandecillos, pero sí, de ración bonita, bonita. Por aquí tenemos congrio. Este es el cerrado, que tiene más espinas, que se puede usar para fondos de pescado, para sopas. Tenemos también las cabezas, que también se puede utilizar para lo mismo. Y luego el abierto, que se utiliza para añadir la carne. De textura es como parecida a la del sapo y es muy muy buena. La verdad que ideal para hacer en salsa verde o, como digo, para sopas. Sapitos, estos son pequeños, como de ración. Igual, un poco pequeña, pero muy muy ricos. Sabirón, para hacer empanado o en tempura, filetitos. Vamos, musarras de ración. Lenguaditos. Preciosos. Puchanos. También, pues, para hacer fritos, abiertos por la espalda. O para sopas. Gallito pequeñito, como dos sin ración. Salmón al coce, a 14,90. Gallo para filetes. Estos son de, pues, como de 600, como mucho, mucho, 800 gramos. Chicharro grande. Precioso, para hacer al horno. Abierto en libro, en lomos para la plancha. Buenísimo. Sapo negro de aquí. Sapo negro de aquí. Estos son de, como kilo 300 a kilo y tres cuartos. Por ahí. También ideales. Medianas de anzuelo, a 15,90. Estas serán de kilo 600, kilo 800, por ahí. Andejas de aquí, preciosas. Están, son grandotas, grandotas. Pongo mi mano para que os hagáis una idea de cómo son de tamaño. Y estas, pues, al horno tienen que estar. Pero, ¿es andeja o corvina? Hay gente que lo conoce como corvina. Hay verdad en libro, para el horno, o en lomos. Hay gente que utiliza para hacer ceviche. Muy, muy rico. Lenguas de ración. Estos son más grandes que los que os he enseñado antes. La cigala fresca. Que no sé si la he enseñado o la he saltado. Un tamaño majísimo. Para el horno, la plancha. Calamar fresco. Ya sabéis que los limpiamos. Mucha gente se está anticipando. Se está llevando para congelar. O congelan ya, o limpio o incluso cocinado. Para adelantar trabajo para las navidades. Estos sapos son más grandes. Son al mismo precio, pero son un poquito más grandes. De dos kilos, por ahí. Carcajales. Ya lo vais conociendo. Un pescado riquísimo. Para el horno, para la plancha. En lomos. Riquísimo. Lomos de lubina. A 9 euros la unidad. Gallo extra grandote. El XXL que llamamos. Estos son de kilo para arriba. Chipron fresco. Para rellenar. Para la plancha. Para hacer pelayo. Fresco, fresco. Muy bueno. Vieiras. Estas pues para hacer a la plancha, al horno o rellenas. Si no sabéis limpiarlas, os podemos hacer un videotutorial para enseñaros cómo se hace. La verdad que es muy fácil. Figalita más pequeña. 21. Tamaño arrocera. Pero bueno, arrocera hermosita. Lenguas más grandes. Figalita. Hoy tenemos tres tamaños. Están preciosas. Mejillón de roca. Langostino cocido. Pulpo cocido. A 39. Soldadito. Sapo negro de ración. Ración maja. Para hacer al horno o a la plancha. Muy muy rico. Almejas. Berberecho. Ostras. A 220 la unidad. Mejillón gallego. Langostino crudo y gamba. Y me parece que con esto es todo bueno. No. Perdonad. Me falta por enseñaros que estamos esperando a recibir. Locha de aquí estupenda a 9,90. Y con eso sería todo. Que paséis muy buena mañana. Venga. Agur.